¡Viva el sol, viva la luna! ¡También la Virgen María! ¿Dónde están los tecotecos? ¡Nunca falta la alegría! ¡Viva el sol, viva la luna! 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 que me va, que me mande mis amores en la sala, en la sala ese café, da la vuelta y lo vea. Palomí, palomí, tenotadita si me quieres, dime quién se te murió, chiquete, si se te murió tu amante no llores, no llores que aquí estoy yo, vámonos, vámonos lejos de aquí, porque aquí, porque aquí no puedo estar, mis amores, mis amores son de lejos y no los, y no los puedo olvidar, da la vuelta y lo verás. ¡Por el espacio que te gana Ravaloma! Palomí, palomí, te apico de oro que de mí, que del nido te saque tu mamá, tu mamá quedó llorando pero yo, pero yo si no quiere, si la viera, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le dé razón, que me va, que me manden mis amores en la sala, en la sala ese café, da la vuelta y lo verás. Palomí, 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 pal Gracias.